Abogado de ex niñera de Laura Sarabia le saltó a Petro por condecoración a una imputada. Iván Cancino habló sobre el reconocimiento que le hizo el presidente al coronel Carlos Feria, uno de los agentes señalados por las chultadas Amarés Luis Mesa. Este viernes 1 de diciembre, a través de un decreto, el presidente Gustavo Petro condecoró con la Orden al Mérito de Seguridad Nacional a varios miembros de la Secretaría para la Seguridad Presidencial, entre ellos Carlos Feria, el jefe de la seguridad de la Casa de Nariño, a pesar de estar imputado por el presunto uso irregular del polígrafo para interrogar a la ex niñera de Laura Sarabia, Amarés Luis Mesa. Para hablar sobre la coyuntura, pasó por los micrófonos de W. Fin de semana, el abogado de la ex niñera, Amarés Luis Mesa, Iván Cancino. Si la condecoración incluye un reconocimiento hasta antes de los hechos, pues no tendría ninguna controversia, pero si se requiere evaluar toda su carrera, pues no valdría la pena aceptar esta condecoración y se debería esperar hasta que se resolviera la situación jurídica, declaró el jurista. Me parece raro del presidente concederla y de él aceptarla. Se puede considerar un reto a la administración de justicia y a la víctima, expresó Iván Cancino sobre la decisión de Gustavo Petro de condecorar al coronel Ferry. Hay tres personas con temas de investigación en las listas que ustedes han mencionado. No solo disciplinarias, sino el carácter penal. Me parece un error histórico el momento en el que se hace. No estoy diciendo que no la merezca. No he hecho el estudio, pero no es el momento. Es un mensaje de presión a la administración de justicia, aseguró. El abogado defensor de las niñeras de Laura Sarabia considera este acto de reconocimiento como una afrenta en contra de Mesa como víctima de interceptaciones y presiones. Se trata de una persona que fue sometida a malos tratos y humillaciones por parte del coronel Ferry. Finalmente, sobre la condecoración de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social, expresó que, no podemos decir que haya participado en órdenes ilegales en el caso del polígrafo, pero nos parece un poco inadecuado, aunque no tiene el mismo impacto que la que se ofrece al coronel Ferry.